Bueno, una semana con un trabajo parecido a las demás, pero sabiendo que nos enfrentamos a un equipo que está en buena dinámica, que está en buenos números y que viene aquí a Sol en un buen momento. Pero bueno, nosotros como locales en los últimos dos partidos en casa hemos estado a buen nivel e intentar repetir lo mismo, trabajando con el equipo las cosas que nos van bien para este tipo de rivales y saber los puntos fuertes de Asuna. ¿Cómo contrarrestarlo? Sabiendo que ellos también tendrán problemas, pero que es un partido bastante nivelado, más de lo que la clasificación refleja. Pero un partido abierto, con fases para los dos equipos, fases en las que Osasuna pueda tener algo de control, fases en las que nosotros tengamos el control del partido con balón y luego hay que medir bien los detalles. Al final es un equipo que en las transiciones es muy peligroso, de los más peligrosos de la liga. Aparte están con confianza en lo que Yagoba les dice, creen en ello y lo llevan a cabo a la perfección y nosotros tenemos que ser fieles a lo que somos. En casa somos equipo casi siempre dominador, sabemos llevar bien el tiempo del partido, pero tenemos que cuidar los detalles si cabe un poco más porque esta gente tiene gente de mucho nivel, sobre todo la parte de arriba, que al mínimo detalle te desmina el partido. Bueno, es una pequeña ventaja que tiene él respecto a nosotros, conoce a gran parte de la plantilla, conoce el ambiente que se ven los pajaritos en los partidos importantes, pero bueno, él no juega, por desgracia para él no juega. La verdad que nos alegra recibirlo, es una persona que ha hecho las cosas muy bien, una persona muy cercana a todo el mundo. Yo personalmente le tengo gran aprecio y gran estima, tanto a lo personal como a lo entrenador. Y bueno, una vez todo el recibimiento inicial, todos los abrazos y demás, luego ya a defender cada uno de sus intereses y a intentar que ese día Yagoba se vaya triste a su casa.